El terremoto del pasado 14 de agosto no sólo se llevó la vida de más de 2.200 personas sino que también dejó a decenas de miles de ellas sin su medio de vida en el que ya era el país más pobre del continente americano. Casi un millón de personas dependen en estos momentos de la ayuda humanitaria según la FAO que pide también urgentemente dinero e inversión para que puedan retomar cuanto antes actividades como la agricultura o la pesca a pequeña escala. El terremoto de magnitud 7,2 afectó sobre todo al suroeste del país donde ha dejado a decenas de miles de familias sin techo. Se calcula que unas 25.000 siguen viviendo en lugares improvisados algo que según ONU Mujeres aumenta mucho el riesgo para ellas de sufrir violencia sexual. Otro de los problemas más generalizados es la falta de acceso al agua y a la atención sanitaria en un país donde muchos hospitales han quedado devastados por ese terremoto. Un sismo que además golpeó al país en plena crisis política tras el asesinato en junio del presidente Jovenel Moïse. Gobierno y oposición acaban de pactar un gobierno de transición que pilote el país de aquí a que se celebren elecciones en un año pero no parece que eso vaya a acabar con la inestabilidad. Hay voces que demandan la dimisión del primer ministro del nuevo hombre fuerte a Guy Lenguy que está siendo investigado por su presunta participación en el asesinato del presidente habló dos veces con el presunto o supuesto cerebro del magnicidio la misma noche del asesinato del presidente.